Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy continuamos con esta serie de vídeos para probar la certificación de Azure DP900, Microsoft Azure Data Fundamentals. En cada vídeo plantearemos 10 preguntas extraídas de exámenes a las que daremos solución justificando su respuesta. Espero que este vídeo te ayude a probar tu certificación. Pregunta número 21. Haz coincidir los tipos de datos con los servicios de datos de Azure apropiados. La primera respuesta es Image Files. Azure Blob Storage es adecuado para archivos de imagen. La segunda respuesta es Key Value Pairs. La API de tabla de Azure Cosmos DB es un almacenamiento de clave valor alojado en la nube. Y la tercera respuesta es Relationships Between Employees. Las relaciones de uno a muchos entre los objetos del dominio comercial ocurren con frecuencia. Por ejemplo, un departamento tiene muchos empleados. Hay varias formas de implementar relaciones de uno o varios en Azure Tabla Service. Pregunta número 22. Haz coincidir los términos de Azure Data Lake Storage Generación 2 con los niveles apropiados en la jerarquía. Pues la primera respuesta es Azure Storage Account. Los recursos compartidos de archivos de Azure se implementan en cuentas de almacenamiento, que son objeto de nivel superior que representan un grupo de almacenamiento compartido. Y la segunda respuesta es File Share. Pregunta número 23. ¿Cuáles son dos características del procesamiento de datos en tiempo real? A. Los datos se procesan periódicamente. B. Se espera a baja latencia. C. La latencia alta es aceptable. D. Los datos se procesan a medida que se crean. Pues las respuestas correctas son la B y la D. El procesamiento en tiempo real trata con flujos de datos que se capturan en tiempo real y se procesan con una latencia mínima para generar informes en tiempo real o casi en tiempo real. O respuestas automatizadas. Pregunta número 24. Haz coincidir los componentes de Azure Data Factory con las descripciones adecuadas. La primera respuesta es Dataset. Los conjuntos de datos deben crearse a partir de rutas de almacenes de datos de Azure o direcciones URL web públicas para que Azure Machine Learning pueda acceder a los datos. La segunda respuesta es LinkedIn Service. Los servicios vinculados son muy parecidos a las cadenas de conexión que definen la información de conexiones necesarias para que Data Factory se conecte a recursos externos. Y la tercera respuesta es Pipeline. Una tubería es una agrupación lógica de actividades que juntas realizan una tarea. Pregunta número 25. Haz coincidir los tipos de carga de trabajo con los escenarios apropiados. La primera respuesta es Batch. El procesamiento Batch se refiere al procesamiento de bloques de datos que ya se han almacenado durante un periodo de tiempo. La segunda respuesta es Streaming, ya que el procesamiento de flujo es una tecnología de Big Data que no permite procesar datos en tiempo real a medida que llegan y detectar condiciones dentro de un periodo de tiempo pequeño desde el punto de recepción de los datos. También nos permite introducir datos en las herramientas de análisis tan pronto como se generan y obtener resultados de análisis instantáneos. Y por último, la tercera respuesta vuelve a ser Batch. Pregunta número 26. La empresa en la que trabajas planea cargar datos de un sistema de administración de relaciones con los clientes, CRM, a un almacén de datos mediante un proceso de extracción, carga y transformación, ETL. ¿Dónde ocurre el procesamiento de datos para cada etapa del ETL? La primera respuesta es de CRM System. Los datos se extraen en el sistema CRM. La segunda respuesta es de Data Warehouse, ya que los datos se cargan en el almacén de datos. Y la tercera respuesta es a Standalone Data Analysis Tool, ya que la transformación de datos que tiene lugar suele implicar varias operaciones como filtrado, clasificación, agregación, unión de datos, limpieza de datos, duplicación y validación de datos. Pregunta número 27. La empresa en la que trabajas publicó recientemente las ventas del tercer trimestre. Tienes el gráfico que se muestra en la siguiente imagen. ¿Qué tipo de análisis se muestra en el cuarto trimestre? ¿Predictivo, prescriptivo, descriptivo o diagnóstico? Pues la respuesta correcta es la A, predictivo, ya que, como comentamos anteriormente, da solución a la pregunta ¿Qué pasará? Pregunta número 28. ¿Qué afirmación es un ejemplo de lenguaje de manipulación de datos de ML? A, revoke, B, disable, C, create, D, update. Pues la respuesta correcta es la D, update, ya que el lenguaje de manipulación de datos de ML afecta a la información almacenada en la base de datos. Pregunta número 29. Selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pues la respuesta correcta es la segunda, descriptive, ya que responde a la pregunta ¿Qué está pasando? Pregunta número 30. Selecciona la opción apropiada en el área de respuesta. Pues la respuesta correcta es la segunda, descriptive. En términos generales, el análisis de datos se presenta en cuatro tipos. Uno, descriptivo, que responde a la pregunta ¿Qué está pasando? Dos, diagnóstico, responde a la pregunta ¿Por qué sucede? Tres, predictivo, que responde a la pregunta ¿Qué pasará? Y cuatro, prescriptivo, que responde a la pregunta ¿Qué acciones debemos tomar? Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen el canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.